Yo lo que me imagino que sucedió ahí, es que a lo mejor Mbappé, cuando iba entrando el PSG, digo, sí, ya era Mbappé en el Mónaco y todo el pedo. Sí, man. Pero el hecho de que tú entres y que hay un chingo de gente que tiene muchísima más experiencia que tú, que le paguen un chingo más que tú, sí cuesta ganarte el vestuario desde esa perspectiva de que todavía está muy joven, güey. Ya es un chingo, o sea, ahorita yo creo que es el más líder del PSG, sobre todo porque es de París, es de Francia, Simón. Sí, pero dentro del club hay que costar ganarse la titularidad moral, no tanto el brazalete como tal. Sí, claro. Yo lo veo reflejado como en el, cuando, no sé, imagínate que te graduas de tu pinche c*** y lo que sea que hayas estudiado y luego entras a jalar ahí. Ajá. ¿Cómo esperas que la gente te responda igual? No, o sea, creo que lo planteé un poquito mal. Entras a jalar ahí y luego te haces jefe de todas las personas que te enseñaron, güey. A ver, está muy cabrón. Yo creo que algo así, algo así de estar, o sea, mantener, mantener tu figura, güey, ganarte esa, ganarte el respeto de los demás, va a estar muy cabrón en esas situaciones, güey. Es que yo creo que hay de líderes a líderes, ¿sabes? Hay gente que nace siendo un líder y nace con la personalidad de un líder y hay gente que se vuelve un líder en el proceso, ¿sabes? Yo siento que ahí las características personales son las que te van definiendo en cuanto a lo que eres, güey. Pero también está la otra vertiente o la otra cara de la moneda en donde hay personas que se arraigan mucho a lo que ya saben, ¿sabes? A su forma de trabajar o ese tipo de situaciones y es como de que ahí es donde debes de saber ser un líder, ¿sabes? Porque hay gente que sin necesidad de comprometer tu liderazgo ni solapar ciertas actitudes, puedes llegar y contagiar de tu actitud a otras personas, güey. Sin tener el brazalete de líder. Sí, 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 güey. Contagiar tu actitud y desplazarte como que un poco por debajo. Y hay gente, güey, que literal se arraiga ese pedo de una vez escuché a un señor en mi trabajo, de hecho, decir que perro viejo no aprende truco nuevo, güey. Y, o sea, literal, dando a entender que los que somos un poquito más nuevos y que, por ejemplo, yo, güey, que te venía contando ahorita en tu carro, güey, que, pues, entré de ayudante general y ahorita ya soy operador de máquina, güey. Y soy, pues, soy de parte de la línea final de producción en mi trabajo. Entonces, yo dependo de otras áreas y, pues, también yo necesito llegar, por ejemplo, con los cortadores de estribo o con los que corrugan el acero que, pues, yo necesito cumplir cierto estándar y si ellos a mí me fallan, entonces, pues, como es que yo... No se va a arreglar en tu etapa, güey. No funciona, ¿sabes? Y, pues, no es como que yo sea un líder, güey, pero, pues, necesito que esa gente me tire un paro trabajando, güey. Y, pues, yo siento que, por lo menos, si les pides las cosas de forma amable, lo vas a lograr, ¿sabes? O un cambio pequeño va a haber, güey. Sí, claro. Yo me imagino que en el fútbol debe funcionar igual, güey, ¿sabes? Tantita cuestión de actitud. Siempre he pensado que es muy... una forma muy hábil de pensar, la de saber comportarse a la medida de la situación o el ámbito en el que te estás desarrollando, güey. No es lo mismo llegar con una actitud arrogante a querer mover a la gente o imponer tu verdad, vaya, a llegar con una actitud un poquito más abierta. O sea, oiga, ¿sabes qué? Hay que hacer esto, güey. Y en el fucho yo creo que debe de ser ese tipo de cosas, ¿sabes? Yo creo que si tú llegas, no sé, güey, Mbappé siendo arrogante de, ah, yo en el Mónaco hacía esto y el otro y le llegas. O llegando de banda del Mundial de Francia, por ejemplo. Sí, claro, güey, ¿sabes? Porque esa madre divide el vestidor, güey, ese mamón, qué pedo, no lo peles, güey. Ajá, o sea, digo, tampoco sé qué tanto sea así porque lo vimos en la final del Mundial de ahorita, güey. O sea, Mbappé se puso sus moños en el medio tiempo y toda la pin*** elección de Francia dijo, ¿sabes qué? La neta sí, güey. La neta sí y casi se la sacan de Argentina a las manos, güey. Pero yo creo que... Pero es muy diferente porque es un mundial, güey. Pero aparte lo que el video que subieron del vestidor es una actitud de liderazgo increíble, ¿sabes? Porque a mí me gustó mucho lo que les dijo, güey. O sea, literal. Y no les faltó el respeto, no hizo nada, güey. Entonces, ¿sabes? Es una frase muy motivadora y a lo mejor les pegó con la verdad, pero les pegó con una verdad certera que a lo mejor te ayuda a cambiar de actitud, güey. Y esos güeyes están jugando una final de la Copa del Mundo, güey. ¿Nosotros qué estamos jugando? Y pues es así como de que si te pones a pensarlo, pues sí, que estamos jugando. Y ahí tú lo proyectas como quieras, ¿no? Pero pues yo siento que fueron las palabras adecuadas en el momento adecuado, güey. Y ese partido casi lo gana Francia, ¿sabes? Sí, güey. No fue un tú haz así, tú haz así, tú haz así. Fue un cada quien agarre su pedo, ya. O va a valer madre. Sí, que hubiera sido muy distinto, que hubiera dado orden, o sea, dicho, ¡eh, yo soy el único que está jugando! Cosas así, ahí cambia la cosa, ¿sabes? Pero ahí había ganado un Mundial con Francia. Ah, pues sí, obvio. O sea, ¿estás de acuerdo que la postura la tenía que tomar? Sí, claro, ¿sabes? Siendo la mayor promesa, siendo el siguiente capitán, güey. Que a lo mejor eso también influyó mucho en que le dieron la capitanía luego más tarde. Porque pues también estaba Griezmann como que el siguiente... Sí, güey. Por edades, por hitos, por lo que quieras, güey. Eh, pues le tocaba a Griezmann en papel, pero a lo mejor eso también le ayudó a Mbappé a tenerle la capitanía, güey. Pero no sé si... O sea, en el PSG no creo que se haya lo mismo, ¿sabes? No creo que Mbappé se tenga la confianza él mismo de repercutir tan cabrón al vestuario del PSG. Es que yo siento que lo del PSG está todavía más cabrón, güey. Porque, o sea, ve la plantilla del PSG, güey. Sí, yo creo que si no es la más cara, es de las más caras, güey. Y lo del PSG está monstruoso, güey. O sea, tienes a Neymar. Y sigues comprando a más, güey. Y todavía estás buscando traer... O sea, tienes a Hakimi, que ahorita hizo un papelón. Sí, mon. Tienes a Sergio Ramos, que viene de ser... Que ganó un mundial, ganó cinco Champions con el Madrid. Con España ganó Mundial, Eurocopa... No, Eurocopa, Mundial, Eurocopa. Un líder. ¿Qué le vas a decir a Sergio Ramos? Nada, güey. No le vas a enseñar nada. Chamaco miado. Experiencia, ¿sabes? Y es otra posición, güey. Exacto, güey. Es un líder, güey. Sí, mon. Está Mbappé, que, güey, campeón del mundo y todo este pedo. Está, pues, Leónel Messi, que no le vas a vender empanadas a Leónel Messi. Estaba Di María también, güey. Di María, que se acaba de ir, güey. O sea, güey, en esa madre, ¿cómo compites o...? Güey, estás rodeado de líderes, güey. Sí. ¿Quién es el más líder ahí, güey? Yo siento que por eso en el París no hay tanta química, güey. Pero mira, te la voy a poner diferente, güey. Ahora, no pasó lo mismo en la MSN. Ojo. Ojo ahí. Y estás hablando de jugadores de mucha categoría. Sí, estoy de acuerdo que Neymar iba llegando también. Ya tenía, creo que uno o dos añitos ahí en el Barça. Messi, obviamente, pues es Messi. En Barcelona sigue siendo Messi, güey. Pero también estaba Iniesta, güey. No me acuerdo si Xavi entró en la parte de la MSN. Pero también estaba Busquets, estaba Piqué, güey. O sea, ¿por qué en el Barcelona sí? ¿Y por qué en el PSG hay este conflicto, güey? Porque yo siento que ahí había un poquito más de no tanto tirada al juego individual, ¿sabes? Porque, pues, güey, Messi en ese tiempo no era delantero. Si te das cuenta, en ese tiempo Messi jugaba delantero. Pues nunca ha sido delantero. No, bueno, o sea, pero siempre ha sido un... Había veces que en el Barcelona jugaba de media punta, güey. Simón, falso nueve, Simón. Simón. Y, güey, en realidad en la MSN, güey, o Messi jugaba por el centro o jugaba por el lateral derecho. Simón. Y casi siempre eran esos desbordes hacia el centro y para asistir o a Suárez, que se votaba hacia la derecha, o a Neymar, que estaba votado siempre en la izquierda. O se movían al centro y seguían corriendo hacia la izquierda. Sí, sí, Simón. Y así abriaban el espacio. Abriaban con penetraciones, Simón. Ajá, güey. Entonces, güey, si tienes en ese tiempo, de los mejores tiempos de Leo Messi, güey, tienes al quinto balón de oro ahí, güey, ganando y moviéndote y asistiéndote. Y luego tienes a Neymar, güey, que es la mejor promesa del fútbol brasileño y del mundo. Y luego tienes a Luis Suárez, que es un matador en todo momento. Pues yo siento que entre los tres se asistían, se divirtían jugando y nunca buscaron uno a uno superar sus propias metas personales en base a lo que estaban viviendo entre los tres, güey. Porque yo siento que hubiera sido como los tiempos de David Villa, güey. Que David Villa dejó de cuadrar con el Barcelona, güey, porque David Villa ponía sus metas personales por sobre del equipo, güey. Y estos vatos no, ¿sabes? Estos güeyes hacían lo que querían con los demás equipos porque literal cascareaban, güey. Esos güeyes no salían a tomarse nada en serio y estoy segurísimo de que así jugaban, güey. No, creo que no se lo habían tomado en serio, güey. Pero sí se divirtían un chingo. O sea, se divirtieron. O sea, no. O sea, te lo tomaban en serio, pero no tanto como para decir uf. O sea, siento que como que no era una presión para ellos. Sí, sí, sí. A su cierto punto. O sea, ya sabías que allí iba a estar Neymar o Luis Suárez o hasta Messi, ¿sabes? Sí, güey. O sea, igual Luis Suárez fue el que ganó. O sea, fíjate, güey. Estando en la máxima, en el prime, básicamente. Bueno, el prime de Cristiano y Messi como 10 años seguidos, güey. Pero compitieron en la misma liga, güey. Messi, Neymar, Suárez. Y brillar, güey. Y CR7, güey. Sí, sí, sí. Y que Luis Suárez haya ganado la bota de oro, mi amor. Sí, güey. Era lo que te iba a decir, güey. O sea. Está muy cabrón esa madre. Digo, también Luis Suárez le robó unos cuantos golitos a Neymar, güey. Y nunca hubo pedo. La neta. Porque también lo de Neymar estuvo muy respetable. Esa última Champions que ganaron, güey. Neymar fue el goleador de esa Champions. Y, pues, también es como de que, güey, en un equipo en donde está jugando Messi y Luis Suárez, Xavi, Iniesta, Busquets y todos estos güeyes. Y, aparte, estás en el mismo torneo en el que juega Cristiano Ronaldo. Pues, todo, güey. La Champions. La Champions. Vaya, los mejores de Europa, güey. Y es como de que, cabrón, ser el campeón de goleo de la Champions. No se dice fácil. Pero no cualquiera, güey. No cualquiera. Sobre todo con Cristiano, güey, que le encantaba hacer un desmadre en la Champions. Entonces, ese pedo, no sé de dónde nace esa actitud, ¿sabes? Qué loca. De que haya pedos. Sí, güey. Ajá, no, no lo sé, güey. No entiendo mucho el hecho de que no haya química en el PSG. En el PSG, güey. Pues, no sé. Yo lo puedo ver, a lo mejor, en el perfil de los jugadores. Que, obviamente, no es lo mismo que la MSN. Neymar está un poco más maduro. Si se le puede llamar así, güey. Juega incluso más por el centro que antes que jugaba extremo izquierdo. Ahora extremo izquierdo delantero está en BAPE. Puede fugir de las dos maneras. Y Luis Suárez siempre ha sido un 9 fijo. O sea, siempre ha estado en el centro. Siempre sabe dónde estar, güey. Creo que de las mayores virtudes como jugador, Luis Suárez, el posicionamiento. Es que son delanteros indiscutibles. Como Edison Cavani, güey. Sí, Cavani. En sus mejores años también, güey. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es gente que no los vas a ver armándote una jugada, pero si les cae una bola mal puesta. No te vayas tan lejos, güey. El chícharo, güey. Ahí está, güey. Sí, el chícharo. El chícharito. Los metí hasta con la cara, pero los metía, güey. Sí, güey. Se autopasaba con la cara, güey. El pinche golazo, güey, ser honesto. Sí, güey, es todo bien. Tres jugadores de chícharito, güey. Pero, o sea, entonces, lo que hoy es que, a lo mejor ahorita, la manera de madurar de Messi junto con su edad es, a lo mejor, muy parecida a la de Neymar, solo que en bandas distintas. Y Mbappé no es un nube fijo. O sea, Mbappé es un jugador que su máxima virtud, o una de sus mayores virtudes, porque tiene un vergo, pues es la velocidad. Sí, claro. Y claro que la tiene que, o sea, no lo vas a poner a ser poste cuando su mayor virtud es la explosividad, la velocidad, güey. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que ahí los roles, a lo mejor, por el tipo de perfil de jugador, están contradiciéndose a ellos mismos, güey. Que no sé tan bien el técnico que tenga que ver, porque, o sea, ¿sabes de acuerdo que son tres de los mejores jugadores del mundo? Alguna manera de que hacer que encaje Mbappé tienes que tener. Sí, claro. Pero, ¿qué crees que más allá de eso, güey? Yo siento que el pedo del PSG no está tanto adelante, güey. Está atrás. Porque si te das cuenta, Messi y Neymar y Mbappé se entienden mucho, güey. Sí. Han hecho jugadones y golazos juntos, güey. Incluso Neymar participando en las asistencias también, güey. Pero yo siento que el pedo del PSG está de la media hacia abajo, güey. Ahí tienen una fiesta, güey. Porque yo siento que los que no se hallan son esos, güey. Sergio Ramos, Hakimi. Deja tú el medio campo, güey. ¿Qué te digo, Flan? Sí, güey. Y creo que lo que hicieron es como que ajustar tantito comprando a Leandro Paredes. Pero no sé qué tan bien les haya salido esa jugada. Por el hecho de ser argentino y llevarse con Messi y con Di María y todo el pedo. Pero sí, un comentario, güey, de un creador de contenido que se llama Diego Zaneis. No, ¿cómo se llama? Davo. Davo Zaneise. Que es un vato así que argentino, que le gusta un chingo boca y así. Sí, güey. Que dice que lo que le pasa al PSG en las Champions es porque está acostumbrado a no tener problemas cuando tiene errores en la defensa a la hora de jugar en la liga de granjeros. De granjeros. En la liga de granjeros, como le dicen a la Liga. Entonces, cuando le pasa eso en Champions, pues sufre un chingo porque no es la misma la respuesta de reacción. Y no sé qué tan cierto sea, güey, la neta. Pues es que sí. O sea, está muy acertado porque es real. Si tú estás en un nivel que no te exige, no te exiges. Estás de acuerdo. Pero no es lo mismo llevar tu liga en la que estás cada semana compitiendo, compitiendo, compitiendo. Y ya sabes, o de alguna manera los tienes medidos a que vas a llegar a la Champions y, güey, si tienes un error ahí la gente no perdona, güey. ¿Por qué? Porque quieren ganar, ¿sabes? Exactamente. Porque para ellos significa popularidad, dinero y aparte es un reconocimiento. Y logros personales, y logros de equipo. Logros personales, logros de equipo. Y, pues, es como de que, ey, ahí la gente no perdona, ¿sabes? Ese güey viola. Ese güey viola. Sí, y lo mismo. Thomas Müller ahí hablando. Ese güey viola. Ese güey 7-1, dice. Ah, no, 8-2 quedó, ¿no? 7-1 fue el de Brasil. No, 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 no Gracias.